Esteban Granero y Pedro León, dos famosas jóvenes promesas del Real Madrid que no consiguieron la continuidad deseada en el club blanco y que, por diversos motivos que veremos a continuación, tuvieron que salir del mismo en busca de nuevas oportunidades, militando en una gran cantidad de equipos de diversa índole. Sin más, hoy vamos a repasar las truncadas carreras de ambos futbolistas desde sus inicios hasta la actualidad. Granero comenzó su formación en las categorías inferiores del Real Madrid, demostrando una gran calidad en el centro del campo y ganándose el apodo del pirata debido a que siempre iba sin peinar y sin afeitar. Tras el Mundial Sub-20 de 2007 en el que jugó con España, el Real Madrid decidió firmar una ampliación de su contrato, incluyéndolo en la plantilla del primer equipo. Pero, considerando las pocas oportunidades de las que iba a gozar, el conjunto merengue decidió cederle para que siguiera desarrollando su potencia. En el verano de 2007 es cedido al Getafe por una temporada con una opción de compra de 3 millones de euros. Su primer curso con los azulones fue espectacular, ya que siendo su primera temporada en Primera División, consiguió anotar 8 goles en 42 partidos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del conjunto madrileño aquel año. Visto el buen rendimiento, el Getafe decidió ejercer la opción de compra y el pirata pasó a formar parte del equipo a todos los efectos. Tras una segunda temporada en la que terminó con 5 goles y 4 asistencias en 37 partidos, además de contribuir a la salvación del equipo con un gol en la última jornada, su antiguo club decidió darle una nueva oportunidad. Finalmente, en julio de 2009, Real Madrid ejerció la opción de recompra por 4 millones de euros y recuperó al jugador por petición expresa del entrenador Manuel Pellegrini. Aunque en los primeros meses consiguió un hueco en la titularidad, con el paso de los partidos y de varias actuaciones irregulares, terminó relegado al banquillo. Ya en su segunda temporada y con la llegada de Mourinho, el Madrid fichó a Samy Kedira y Mesut Ozil, por lo que el pirata perdió cualquier opción de disputar la titularidad y se limitó principalmente a su situer a estos. La situación de Granero empeoró aún más durante su tercera temporada, y es que incluso Fabio Coentrao, que era lateral izquierdo, terminó jugando en el mediocampo por delante del pirata. Debido a la falta de minutos y la poca confianza que tenía Mourinho en él, decide abandonar el club blanco tras tres temporadas en las que consiguió una liga y una copa de rey. A finales de agosto de 2012, el pirata es traspasado al Queen's Park Rangers a cambio de 8 millones de euros. Su etapa en Inglaterra fue bastante mediocre, y es que, tras una temporada en la que disputó 27 partidos y anotó un gol, el equipo terminó en última posición y fue descendido a la Championship. Tras el descenso del Queen's Park Rangers, Granero es cedido a la Real Sociedad en el verano de 2013. Un mes después de su fichaje, sufrió una de las lesiones más graves de su carrera, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, por la cual se perdió prácticamente toda la temporada y solo pudo disputar 7 partidos. Para sorpresa del propio jugador, la Real ejerció la opción de compra por 4 millones de euros al término de la temporada, y, a partir de ese momento, el pirata consiguió asentarse en el once titular del equipo durante las cuatro temporadas que permaneció en el cuadro vasco. Aún así, sufrió un gran número de lesiones musculares que le hicieron perderse varios partidos. En julio de 2017, ficha libre por el Español de Barcelona. En el conjunto perico, se mantuvo durante dos temporadas y media y tuvo un rendimiento muy similar al que tuvo en la Real Sociedad, siendo un futbolista fijo en el once pero sufriendo muchas menos lesiones. En enero de 2020, rescinde sorprendentemente su contrato con el Español y ficha por el Marbella, equipo de la segunda división B de España. El club andaluz quería formar un proyecto para ascender a segunda, y el pirata decidió apuntarse al reto, aunque, tras una temporada y media, el equipo no consiguió el objetivo y terminó descendiendo a tercera división. Finalmente, el 5 de julio de 2021, Granero anunció su retirada de los terrenos de juego a sus 34 años. Pedro León comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Real Murcia, hasta que en 2005 y con 19 años consiguió debutar en segunda división. Se mantuvo un total de dos temporadas en las que poco a poco se fue volviendo titular, en parte gracias a sus goles a balón parado, lo cual llamó la atención de varios equipos de mayor nivel. En el verano de 2007, termina fichando por el Levante a cambio de 2 millones de euros, y consigue disputar 24 partidos en primera división, marcando 3 goles y repartiendo 2 asistencias, lo cual no fue suficiente para que el equipo terminara en última posición y descendiera a segunda división, además de incurrir en impagos a los propios futbolistas. Ante esta situación, termina fichando por el Valladolid en agosto de 2008 a cambio de 300.000 euros. En el equipo puzelano cuajó una gran temporada, marcando 5 goles y repartiendo nuevas asistencias en 35 partidos, y contribuyendo con esto a la salvación del descenso del equipo. El Getafe, aprovechando el buen estado de forma que atravesaba, lo termina fichando en el verano de 2009 a cambio de 4 millones de euros. Su temporada con el conjunto azulón fue inmejorable, ya que en 42 encuentros consiguió anotar 9 goles y dar nuevas asistencias, lo cual contribuyó a que el equipo terminara la temporada clasificado para la Europa League. El gran nivel del jugador le sirvió para terminar fichando por el Real Madrid en julio de 2010 a cambio de 10 millones de euros. Tuvo una temporada bastante complicada en el club blanco, y es que, debido a la gran competencia en el centro de campo, el jugador apenas gozó de oportunidades. Además, las veces que salía no conseguía cuajar buenas actuaciones, lo cual desesperaba a su entrenador. La estocada definitiva vino dada por Mourinho durante una rueda de prensa, en la cual el técnico luso fue cuestionado por las pocas oportunidades que concedía a Pedro León. No ha estado convocado porque el entrenador no ha querido. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero es un jugador que dos días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado un partido, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, o de Stefano, o... Estás hablando de Pedro León, ¿no? Tienes que trabajar para jugar. Si trabaja como me gusta a mí, más fácil que juega. Si no trabaja como no me gusta a mí, más difícil que juegue. Estás interesado en hablar de Pedro León. Sabes que me esperaba yo, después de yo decir que juega Benzema, yo me esperaba que tú me preguntabas, juega Benzema con Higuaín, o Higuaín va en banquillo. ¿No quieres saber? ¿Quieres saber de Pedro León? El problema es tuyo. Finalmente, la única opción para el futbolista fue buscar una salida. En el verano de 2011 termina volviendo al Getafe cedido por una temporada con una compra obligatoria de 6 millones de euros. Con los azulones volvió a recuperar la importancia de la que careció en el Real Madrid y, a pesar de sufrir varias lesiones importantes de rodilla, consiguió convertirse en un fijo del once inicial durante las 5 temporadas que se mantuvo. Ya en julio de 2016, ficha libre por el Eibar tras el descenso del equipo madrileño a segunda división. En el equipo vasco se mantuvo durante 5 temporadas, pero las constantes lesiones que sufrió le hicieron perderse la friolera de 52 partidos en 5 años. Con así, casi siempre era titular cuando estaba disponible. En julio de este año, y tras confirmarse el descenso del Eibar a segunda división, el jugador ha rescindido su contrato con la entidad y desde entonces se ha convertido en agente libre a sus 34 años. Los últimos rumores lo sitúan en el Cartagena de la segunda división española, pero hará falta esperar para ver si este rumor se materializa o bien decide colgar las botas y aparcar para siempre su carrera profesional. Y nada más que añadir sobre los jugadores. Os dejo en pantalla como hacemos siempre el palmarés de ambos hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Dejéis un like, compartís el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista. Así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!